¿Cuál fue el problema en la cara? ¿Cuál fue el problema en la cara? Ok. ¿Y cuánto hace que empezaste con eso? Eso empezó en los 99. ¿Ahorita qué edad tienes? 64. ¿Entonces qué edad tenías? 41. Ok. A ver, ¿qué sientes que yo haga esto? Nada. ¿No sientes nada? ¿No? ¿No? Entonces, a ver, ¿cuándo tú notabas que los ojos se te paralizaban? ¿En la mañana? ¿El sol te lastima? Sí. Claro que a veces soy en la casa y me... como yo hago crochet. Pero eso no me sirve. A ver. No, yo digo es que en el momento, en la casa me da, pero es más fuerte en la calle. Yo primero tenía que caminar y cuando me hacía así. ¿Por qué? No podía levantar el musculo, como la piel. Ok. Es que mira, fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien. Es una tensión, pero la tensión que yo veo, tú aclárame, es como de quererte cerrar los ojos. ¿O no es así? Ok. Cerrar los ojos es no querer ver. Entonces, vamos viéndonos a los 40 años. ¿Tenías qué? 40. ¿Qué dijo? Que hayas visto algo que no querías ver. Y probablemente había sol y estabas en la calle. Probablemente. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Es lo poquito que me estás diciendo ahora. ¿Tienes algo que viste que no te gustó? ¿O que hicieras esto? ¿Debe ser fuerte? Porque si lo estaba cargando, debía de haber sido algo fuerte. ¿Un accidente? ¿Un atropellado? ¿Un caído? No, a mí me dio, en ese mismo año, en octubre, me dio parálisis facial. Entonces, cuando yo... ¿Se te paralizó solamente un lado? Sí, yo me fui para Cali. Cuando llegué a Cali, cuando yo llegué allá, toda la gente me decía, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y todo el mundo me decía. ¿Pero que no podías mover la cara? Pero yo no sentía. Ok. Yo me imaginaba que estaba bien. Ok. Cuando uno quiere... A ver, y con esto te voy a hacer. ¿Y cuándo fue eso? A ver, para que veas qué. El 31 de octubre del 99. ¿Qué edad tenías? 42. Ok. ¿Es la misma edad? Ok. Vuelvo a lo mismo. Ok. ¿Esa etapa estaba triste en tu vida? Trata de analizar. Mi mamá no había muerto. Ok. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando uno se le paraliza el rostro, es como querer aparentar que todo está bien y que de hecho es toda tu estructura. Quiero aparentar que todo está bien para todos. ¿Es así tu mamá o no? Tengo que sonreír, aunque por dentro me esté muriendo. ¿Sí? Y esa es la parálisis. Y si te tocó ver a tu mamá morir, ¿te tocó verla cuando moría? Y quizá no, pero bueno, quizá no querías haber visto eso. ¿Tu mamá muere de grande? No, yo estaba porque ya cuando él murió. ¿En la cama? Sí, en la cama de la cama. Ok. Muy bien. Y... Sí, es que es querer aparentar. Pero a mí lo de los ojos es no querer ver. Claro, claro, pero obviamente te lo callas, te lo guardas. Todo eso va a generar parálisis facial o que se te... el rostro se te... ¿Sí me explico? Se te entuma. ¿Sale? A ver, pues mi corazón. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.